Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Quiero hacerte una pregunta muy delicada y a la vez muy profunda. ¿Tienes miedo de morir? ¿Temes la muerte? Escucha esta promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Conoces a personas que tienen miedo de morir? Es sorprendente cuánta gente vive presa del temor a la muerte. Cualquiera diría que se trata de personas que aman tanto la vida que no pueden resignarse a abandonarla alguna vez. Pero en realidad el caso es muy diferente. Porque quien ama realmente su vida debe aprender también a disfrutar de ella. Y lo que acontece con aquel que teme la muerte es todo lo contrario. Vive angustiado y atormentado. Así no goza de la vida ni puede evitar la muerte. Esto le pasaba a Alfredo Krupp, el fabricante prusiano de camiones, quien tenía tanto miedo a la muerte que no permitía que nadie la mencionara en su presencia. Todos sus empleados estaban advertidos de no hacer referencia a nada que tuviera que ver con velatorios o cementerios bajo amenaza de despido. Cuando a cierto día un pariente que lo visitaba en la casa falleció repentinamente, Krupp huyó a otra población y no quiso tomar parte alguna en la ceremonia del entierro. Y en los días de su vejez y su postre de enfermedad, le ofreció a su médico un millón de dólares si le prolongaba la vida por 10 años. Pero esto fue imposible. A pesar de sus millones, Krupp murió como cualquier otro mortal. Cuán distinta es la actitud de aquel que acepta la muerte como algo inevitable y con un sentido positivo. Por ejemplo, si recordáramos cuán breve es la existencia humana, cuánto mejor aprovecharíamos nuestro tiempo, ¿verdad? Cuánto menos ambición de poder y de riqueza tendríamos y cuánto más nos ocuparíamos en hacer el bien a los demás. Y haciendo el bien, estaríamos cumpliendo el propósito supremo de la vida y el temor a la muerte desaparecería. Porque el que confía en Dios no teme la muerte. Esta es la razón por la que millones de mártires cristianos de todos los tiempos estuvieron dispuestos a morir antes que renunciar a sus convicciones religiosas. Es que el cristiano cree en la trascendencia de la vida humana. Sobre todo cree que en el reino eterno que Dios ha de establecer, la muerte desaparecerá para siempre. Por eso, anticipándose ese día aventuroso, Juan declaró, enjugará o se acercará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ante esta perspectiva gloriosa del fin del dolor y de la muerte, ante la posibilidad de confiar en Dios y ser útiles a los demás aquí en esta tierra, ¿podríamos vivir temiendo la muerte? Por supuesto que no. Con la ayuda divina, amigo o amiga, nada mejor que disfrutar sanamente de la vida y así experimentar una mejor manera de vivir.